Santo, 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 Señor omnipotente Siempre el labio mío olores te dará Santo, 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 de amor reverente Dios en tres personas, bendita trinidad Santo, 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 por más que estés velado E imposible sea tu gloria contemplar Santo, 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 santo Santo, 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 santo En tus obras, en cielo, tierra y mar Oh, santo, 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 te adoro reverente Dios en tres personas, bendita Trinidad Dios en tres personas, bendita Trinidad Santo